En Bolivia, una persona fue sentenciada a pasar 30 años en la cárcel por matar a dos franceses. Mientras tanto, otros tres inculpados en la causa son cómplices y encubridores y fueron absueltos por el tribunal. Un largo proceso llega a su fin en Bolivia. Jaime Martínez, de 31 años, fue hallado culpable este jueves de la desaparición y asesinato de dos turistas franceses. Él era el principal acusado en un juicio impulsado por los padres de los jóvenes que en 2010 realizaban un viaje turístico por América Latina. Según la investigación judicial, el asesinato ocurrió en la hacienda de Martínez, en la localidad boliviana de Guayaramerí, cerca de la frontera con Brasil. Sus cuerpos nunca fueron encontrados ni tampoco en ningún rastro desde su desaparición. Durante la lectura del fallo en la ciudad de Trinidad, estuvieron presentes los familiares de los franceses. Martínez, hijo de un próspero ganadero local, fue condenado a 30 años de prisión, aunque él asegura que es inocente. Los otros tres inculpados en la causa como cómplices y encubridores fueron absueltos por el tribunal. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.